¡Quién! ¡Quién, Prieto! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ya la última semana de enero y con ella nos despedimos de una cumpleañera de este mes! Yuri es la protagonista de este playlist, La Jarocha Querida. Celebró su cumpleaños el 6 de enero, sus 57 años, y por eso la recordamos. Celebramos a esta artista que por su tipo de voz y talento ha podido desarrollarse en distintos géneros musicales. La verdad es que ha hecho de todo y hasta el urbano, ¿a poco no? Claro, y fíjate que también, ¿sabes qué pasó con ella? Cuando recién empezaba su carrera, muy niñita, tuvo la oportunidad de ganar una beca para estudiar ballet bolshoi. Imagínate nada más, desde ahí empieza toda su carrera. Desde muy chiquita ya le veían el talento. Nuestra número 3, y no lo acepta y no lo hace, ¿no? ¿Qué te pasa es nuestro número 3? Vamos a recordar un poco los 80s, esa década que tuvo de todo para Yuri, desde un matrimonio secreto con su representante, Fernández Uriante, Iriante, perdón, grandes éxitos musicales, mi querido Quique. Es ella más que yo, amor clandestino. ¿Qué te pasa, la que estamos escuchando? Esta era buenazo, ¿no? Buenazo, vamos a escucharla, nuestra. A ver. Mi querida Gaby, ¿eh? Vengo muy en cuenta, a ver si se puede ver la pilla ahí, no, no se puede. Te faltó estos peinadazos que usaron, y lo vimos ahora con Yuri, acá unas melenas grandes, abundantes, algo que yo no puedo... ¡También! Haz de cuenta como esta melenas. ¡También! ¡No! Así como usted, más esponjado. Así, pero te la hacemos como un poquito más de crepe, y ya estás a la vuelta. ¡Claro! Sí, estoy viendo uno. Y era súper rocker, ¿no? Sí. Esa era como la rockera del momento. Es que era única, la verdad. Y nuestro número 2. Mira, vamos, enséñanos el vestuario, vente por aquí, mira. Más o menos, por ahí, aquí. Ahí está, mira, mírate. El botín, ¿no? ¡Como murió! ¡Claro! Si vengo a Doc, no, vengo a Doc, lo logramos, lo logramos. Oigan, vámonos con nuestro número 2. Muchas gracias, Miki, que maldita primavera fue más o menos así. En 1900 era canción que ocupa nuestro número 2, nuestra segunda posición. Oigan, por cierto, hablando de los 80, no se nos puede pasar la famosa revista Playboy, caballeros, que todo el mundo seguramente la vio. Claro. Yuri fue a la portada en 1986, y después, ahí está. Mi hija era señores, o niños, ¿no era Playboy? Es que salió en dos revistas. Después, en el 90. Luego, los colegios. Así. Es correcto. Esta señora es... Mirá, estamos acostumbrados a ver, ¿no? Creo yo, creo yo. Eran otras épocas, Gaby, era distinto. Exactamente, y después de esto, la llamaron la Madonna mexicana. Claro. Imagínate, vamos a ver nuestro número 2. Esta, Gaby, no puede faltar en ninguna fiesta. No, no, no. Ninguna reunión, porque siempre se terminan con estas canciones. Y aunque no estemos... Siempre hay alguien. Sí, aunque no estemos ardidas, nos sale la parte ardida que traemos dentro, ¿no? Detrás de mi ventana, y es que Yuri Díaz Valenzuela Canseco, mejor conocida como Yuri, es a quien dedicamos a este playlist, y no solo a ella, ¿eh? A sus éxitos, a su polémica carrera, ¿o no, mi querido Quique? Mira, ha sido güera, ha sido pelirroja, se ha teñido el pelo de negro, ha sido cristiana. ¿Sí? ¿Sabes? Ha pasado por muchos, por muchos colores en su vida, ¿no? Exactamente. Hacer lo que ahora conocemos como ella, que es una mujer súper alegre, súper comprometida con su familia, muy talentosa, y ahí está, y con un gran sentido del humor, eso a mí me gusta mucho de ella. La verdad es que sí, y con todos sus fanáticos, tuve la oportunidad de ver cómo los trataba en alguna ocasión, y la verdad es que Yuri es Yuri en donde quiera que esté. Nuestro ícono, Yuri. Exactamente, y bueno, pues recordemos que también se convirtió en mamá, es que ha pasado por todo, ¿no? Al adoptar a una pequeña llamada Camila, y bueno, pues precisamente con esto cerramos nuestro número uno, una de las canciones más desgarradoras, mi querido Quique, detrás de mi ventana, acompáñenme a llorar con esto. Y bueno, Quique, y la verdad lo decíamos fuera del aire, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Fuerte. Sentir esto como mujer. Muchos de sus canciones tienen que ver con cosas que ella pasó en la vida, entonces te imaginas el sentimiento, ahí está, y esa es la interpretación que ella le pone, ¿no? Y ahora pues todo el mundo la canta, ¿no? Todo el mundo alguna vez nos hemos identificado con una de estas canciones, ¿no? Oye, hasta ahora es de teatro, ¿no? La cante ahora mismo. ¿Viernes a karaoke o qué? No, no. Para ver qué es. ¿Qué es el centro? 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 A ver, pónganos el ejemplo. ¿Qué es el centro? 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 ¿Cómo lo ven cuando era el niño? Igualito, ¿eh? Todo el mundo no la sabemos, hasta era el niño también. ¿Hace era el niño se la sabe? ¿A poco no? Todos nosotros lo hemos cantado bien o mal, pero la hemos cantado. Hacen obras de teatro, por ejemplo, Mentiras, usa muchas canciones de Yuri, que ahora nuevas generaciones las conocen gracias a estas horas de teatro. Por supuesto, nuevas generaciones también gracias a sus duetos. Rápido, contigo, pero sola, venga. ¿Pero chola? Contigo, pero sola. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Qué buen playback me había hecho! ¡Gracias, Gaby! ¡Buenísimo! ¡Gracias, hijo de Kike! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Vámonos, mi Gaby! ¡Gran fin de semana y vámonos al cine, porque tenemos muchas cosas con el otro Pelonchas del programa! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos! ¡No! ¡No!